Los pilotos aterrizan Vamos a buscar esas Andamosjetal una camioneta recogimos las vainas que llegó la avioneta Ronoleta es una camioneta Recoño mi po la vaina que llegó a la violeta Ronoleta es una camioneta Recoño mi po la vaina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!